¿Qué es lo que haces? El disco vinil es el mismo disco y vienen todas las canciones, ¿sí? Entonces, acércate que es como si fuera tu esencia ahí, pero la estás experimentando en diferentes experiencias, ¿sí? Pero es la misma, ajá, es el mismo disco, es el mismo disco y diferentes canciones. Es la misma esencia, pero diferentes experiencias, diferentes almas. Por ejemplo, yo tomé un curso con David Topi, ¿sí lo conocen? Muy bueno, muy bueno, se los recomiendo. Entonces, David Topi, David Topi, busquen información de él. Ahí tengo entrevista con él en el canal. Gracias. 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 Gracias.